Rolando Segura y Fabiana López están en Cuba cubriendo las instancias de la visita del Papa Benedicto XVI. Con ellos tomamos contacto en estos momentos. Si nos escuchás, Rolando. Sí, escucho. En efecto, acá en la capital cubana ya están creadas todas las condiciones para que cerca de las 12 del mediodía llegue a esta ciudad el Papa Benedicto XVI. También están creadas las condiciones para que el presidente cubano Raúl Castro reciba al Papa en horas de la tarde cercana a las 5 y media PM acá precisamente en el fondo del monumento a José Martí donde está el Palacio de la Revolución y donde será recibido el Papa Benedicto XVI por el presidente cubano Raúl Castro. También en la noche está prevista una cena privada del Papa con los obispos en la sede de la Nunciatura Apostólica de Cuba. El lugar también donde descansará el Papa hasta mañana para llegar acá a esta Plaza de la Revolución en La Habana a dar su segunda misa en este lugar. Mientras tanto, Fabiola se encuentra en Santiago.